Un grupo de salvadoreños que fueron deportados desde México y Norteamérica recibieron algunos víveres y atención médica como ayudas de activistas por los derechos de los migrantes en medio de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus. Erika Andrade fue deportada desde México y agradece el trabajo de la organización Renaceres Retornados de El Salvador. La mujer de unos 30 años de edad aseguró que el retorno ha sido muy difícil, dado que a los pocos días de llegar al país perdió a su madre por una enfermedad y quedó a cargo de dos hermanos adolescentes. El Salvador presenta una tasa de desempleo del 6.3% y el 25.5% trabaja como independiente pero sin un local para desarrollar sus actividades, según el Ministerio de Economía. Las autoridades reconocen que a pesar de la emergencia y el cierre de las fronteras, siguen llegando vuelos de personas deportadas desde los Estados Unidos, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería. Entre las razones que motivan la migración irregular en El Salvador se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.